Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo con mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrí Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estás conmigo muy bien No soy feliz Es mi amor Delirio de estar contigo, contigo, contigo Pero soy dichosa Porque me quieres también Música Música Siempre tú estás conmigo con mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrí Porque en ti se encierra toda mi vida Música Si no estás conmigo muy bien Música No soy feliz Música Pero soy dichosa Música